Bueno, el análisis empieza esta noche con el diputado Alexis Jiménez. Alexis. O sea, muy buenas noches, pueblo dominicano. La verdad que uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? Yo creo que son dos enjuiciaciones que son muy diferentes. Tú puedes crecer, pero una cosa es crecer y otra es desarrollarte. Entonces, nosotros ahora mismo estamos escuchando como la CEPAR en su informe. Dice que hemos crecido, que hemos sido uno de los países que más ha crecido. Entonces, yo quiero saber cómo esto llega a la población dominicana. Porque nosotros seguimos con más criminalidad. Nosotros seguimos con los mismos salarios. ¿Y cómo es posible que podemos crecer? Y esto quizá pueda darse algunas cosas que podríamos nosotros asumir. Tenemos una compañía minera. Esto es un país que tenemos que decir que ha sido bendecido por Dios. Es quizás un país muy rico, pero muy mal administrado. Y es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y buscar que nuestros políticos sean políticos del siglo XXI. Que esas riquezas puedan transmitirse a los ciudadanos dominicanos. Que los dominicanos puedan gozar de mayor rentabilidad. Que puedan certirse. Que cuando le dicen que crece algo. O que, por ejemplo, ahora tenemos el tema de los combustibles. Como lo hemos visto. Que ha bajado considerablemente. Pero aún así, eso no se ve en el precio del combustible. Entonces, yo quiero preguntarme. ¿Es igual crecer a desarrollarse? Yo, la verdad, entiendo que no. Este país lo que está es creciendo. A veces vemos como el Banco Central, para mantener una tasa cambiaria, cogen préstitos. Entonces, esto debe cambiar. Queremos políticos del siglo XXI que produzcan un cambio para el bienestar de los dominicanos y las dominicanas. Muy buenas noches a la República Dominicana. Durante mucho tiempo, sobre todo en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, los datos que ha distribuido el Banco Central han mostrado un crecimiento económico constante durante toda una serie de gobiernos que han estado ejecutándose desde el Partido de la Liberación Dominicana. La oposición, con su rol de opositor, pues ha atacado siempre este crecimiento. Pero lo importante es que no solamente lo ha establecido el Banco Central. Como decía Caterin al inicio, varios organismos internacionales multilaterales como este, por ejemplo, que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pues ha indicado cuál ha sido el crecimiento en la República Dominicana y cuáles serían las proyecciones de este crecimiento continuo. Aquí lo importante dentro de la definición de las políticas públicas es que este crecimiento pueda traducirse, y es el gran desafío y el gran reto de todos los gobiernos, no solamente de la República Dominicana, en un derrame hacia la población, hacia las clases medias, los pobres, los usuarios, los individuos más vulnerables. En ese sentido yo creo que las políticas macroeconómicas que ha establecido el gobierno y las políticas públicas han ido avanzando hacia ese sentido. Incluso la población lo percibe como tal. Cuando usted ve un gobierno que de manera reiterada la población vota durante cinco periodos, es que aprueba esa gestión de gobierno. Como lo decía muy bien el profesor Juan Bosch, si la economía va bien, la política va bien. Y si en los gobiernos que nos antecedieron a nosotros lo que producen es pobreza, ¿qué van a distribuir? Muy buenas noches amigos y amigas. La CEPAL, que es un organismo de la OEA que funciona para América Latina y para el Caribe, pues es quien tiene que vigilar y hablar sobre los diferentes ejes que componen la economía. Y entre ellos cita, pues las cifras en que cada país que conforma la CEPAL tiene año tras año su estabilidad económica y su crecimiento económico. Cierto es que en República Dominicana en los últimos años, pues se ha dicho a través de la CEPAL que nuestro crecimiento ha sido sostenido como país. Mira, ahora nos sitúa en el tercer país de mayor crecimiento en este año 2015 que termina. Ahora bien, el crecimiento económico de nuestro país no ha podido tener una mejor distribución interna que permita la mejor calidad de vida a los dominicanos y dominicanas. Lo primero es que desde la profesión de la economía, los economistas, pues tienen un lenguaje muy técnico que pocas veces logran transmitirle al ciudadano o ciudadana común qué están diciendo. ¿Con qué se come la economía? Dice un amigo mío, Yané, explícame con qué se come la economía. Entonces, esos lenguajes tan técnicos hacen que los dominicanos y las dominicanas, la mayoría no entiendan en qué se basan esas estadísticas que da la CEPAL de que nuestro país crece cuando a lo interno de nuestra nación las riquezas están muy mal distribuidas y todos los días se abre una brecha más grande entre los muy ricos y los que poco a poco vamos desapareciendo la clase media para convertirse en pobres. Es preocupante en el mundo entero la distribución y la gran incógnita o la gran duda a despejar para todo país y para todo Estado es precisamente transferir ese crecimiento económico a calidad de vida de todos los habitantes de un Estado. Bueno, ahí están todos los análisis por ahora.